El consentido de las blancas y las negras Fue un tracaso, con lo que sea yo a la mano Fue tan grande mi sorpresa que mi cabeza se me rompió Fue tan grande mi sorpresa que mi cabeza se me rompió Que calambre, que calambre, ay 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 yo sé lo que me sucedió Que calambre, que calambre, ay 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 el macetazo que me dio Que calambre, que calambre, ay 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 yo sé lo que me sucedió Que calambre, que calambre, ay 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 el macetazo que me dio Por llevar su serenata negra me dio el calambre Por cantar al pie de tu ventana me dio el calambre Me trogaron las rodillas vida cuando al cantarte Del banco de una ventana mira salió tu padre Y eso bajo un tracaso, con lo que sea yo a la mano Fue tan grande mi sorpresa que mi cabeza se me rompió Fue tan grande mi sorpresa que mi cabeza se me rompió Que calambre, que calambre, ay 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 yo sé lo que me sucedió Que calambre, que calambre, ay 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 el macetazo que me dio Que calambre, que calambre, ay 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 yo sé lo que me sucedió Que calambre, que calambre, ay 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 el macetazo que me dio El consentido de las manchas y las letras A.L. La garra musical Que calambre, que calambre Ay, 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 yo sé lo que me sucedió Que calambre, que calambre Ay, 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 el macetazo que me dio Que calambre, que calambre Ay, 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 yo sé lo que me sucedió Que calambre, que calambre Ay, 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 el macetazo que me dio Música